Música Mi nombre es Ricardo Andrade, soy psicólogo, trabajo en la psicología clínica, soy docente, trabajo en la Universidad de San Buenaventura y soy el director de la especialización de la psicología de los cuidados paliativos. Agradezco el programa fuertemente por invitarme a conversar sobre algunos aspectos generales sobre la salud mental. Entonces, primero, cuido las comunicaciones, me pregunto cómo estoy en las relaciones con compañeros, conmigo mismo y con los otros, con la familia, con los significativos. Me pregunto cómo soy capaz de hacerles entender lo que siento y lo que pienso. Y desarrollo estrategias comunicativas que yo considere me van a ayudar a hacer cada vez mejor ese horizonte. Dos, hago un inventario de mis habilidades y de mis fortalezas. Me pregunto cómo estas me hacen especial y único y me pregunto también cómo puedo potenciarlas. Me pregunto cuáles habilidades y fortalezas nuevas puedo buscar para hacer de mí una persona, digamos, más autónoma y más dueña de sí. Tercero, hago un inventario de los valores con los cuales soy capaz de pensar en mí mismo, los cuales me dan valor y me caracterizan. Pienso en cuáles son y pienso qué tanto pertenecen a mí mismo, qué tanto son de otros y no son, digamos, propios, intrínsecos. Y empiezo a preguntarme por la posibilidad de darme cada vez otros valores que vayan a complementar mi imagen de mí mismo. Me pregunto por mis rutinas, por mis hábitos de sueño, por el modo en que estoy viviendo mi día a día. Y por último, es muy importante que todas las personas, incluidos los deportistas de alto rendimiento, que están en un régimen disciplinar muy fuerte y de autocuidado muy exigente, estén enterados de que la posibilidad de hablar con un profesional no es para personas enfermas o para personas locas. Así como uno tiene que cuidar su peso, así como uno tiene que cuidar qué tanta azúcar consume, debe verificar las proteínas, etcétera, es importante entender que la salud mental requiere permanente atención, requiere el desarrollo de habilidades de autorreconocimiento y autopercepción y es posible conversar con las personas, incluso no solamente cuando me siento mal, estoy ansioso, angustiado, sino para prevenir justamente, empezar a desarrollar situaciones que me puedan llevar a circunstancias que luego no pueda manejar adecuadamente. Poducate! Poducate! CC por Antarctica Films Argentina